¡Suscríbete! 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 Del que estoy, del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fue este tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Todos los besos fueron el motor de arranque Y encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacerle preguntas Y dejando al viento los con cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Todos los besos fueron el motor de arranque Y encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacerle preguntas Y dejando al viento los con cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué lindo Javier querido Gracias por estar en el programa Qué lindo Mirá el chino se me emocionó El chino se me la rojo No se emocione Era una cosa increíble Qué le pasó Le pongo algún recuerdo Fuiste tú Cuando la letra Fuiste Oh es cierto Se acordaba de Roberto Por ejemplo Por ejemplo Pero viste tú Me acuerdo de una novia Que tú No puede tener Esa es la antigua China